Entre montañas y vientos Emilia soñaba con el mar El mar quedaba tan lejos, tan lejos que ni vendiendo todo lo que tenía podía alcanzar para conocerlo ¿Y vendiendo las tazas blancas, mamá? Ni vendiendo las tazas blancas, Emilia Ni mi pollera nueva, ni la jaula vacía o el libro de la abuela No, Emilia, pero mirá Ahí tenés el cielo, con sus estrellas Es igualito al mar, decía su madre Pero no tiene peces, pensaba Emilia Y además tiene nubes Pero no tiene olas Emilia soñaba con el mar Y un día en el mes de septiembre su maestro les anunció que tendrían un maestro reemplazante ¿Por qué? Le preguntaron los chicos Y él les contó que se iría a conocer el mar Pero que cada uno podía entregarle un mensaje dentro de una botellita bien cerrada para colocarla en las olas del mar Y así los mensajes podían navegar hacia otro lugar del mundo Al día siguiente todos los chicos llevaron su mensaje dentro de la botellita Solamente Emilia no llevó su mensaje Emilia, ¿por qué no trajiste tu mensaje? Porque traje otra cosa Y sacó de su bolso una muñeca Una muñeca con rulos Y ojos negros, muy negros Y un vestido a lunares Tome maestro Llévela con usted Así ella lo vea al mar por mí Y después me cuenta El maestro sonrió Tomó su muñeca Y le prometió que la iba a sentar junto a él para mirar el mar Al día siguiente el maestro partió y tuvo un largo viaje Hasta que por fin llegó al mar El mar El tiempo pasó Dio vueltas y vueltas Emilia lo escribió Hasta que nuevamente el maestro llegó a la escuela Y comenzó su clase como si se hubiese olvidado del asunto No mencionaba nada sobre las botellitas Pero cuando terminó la jornada tiró su sonrisa y le dijo a los chicos que las botellitas estaban navegando en las olas del mar Quién sabe Tal vez las podría leer algún pescador un turista un poeta Quizás las leerían en voz alta o en susurros Quizás se las llevarían las aviotas Quién sabe El mar hace cosas increíbles El mar es un gran cartero Y ahora cada cual a su casa propuso el maestro Los chicos se fueron Y Emilia esperó a que sus compañeros salieran Y le preguntó al maestro ¿Mi muñeca no quiso volver conmigo? Claro que sí Emilia Tomá Acá la tenés sana y salva Mi muñeca Mi muñeca Emilia le habló al oído Contame Contame ¿Cómo es el mar? Y como no tenía respuesta le dijo otra vez Contame Contame ¿Cómo es el mar? El maestro vio los ojitos tristes de Emilia Emilia no vayas a llorar Entonces Emilia miró el rostro de su muñeca muda y de pronto sonrió Mire maestro mire La muñeca de Emilia con su pelo enrulado su vestido de lunares tenía ahora los ojos azules azules como el mar Un mar para Emilia de nuestra querida Liliana Bodoca y de la crema